Mmm, digo que tengo emociones encontradas y ideas revueltas para compartir con ustedes este café caliente. Porque este café caliente va dividido en dos partes, la primera parte y la otra no sé si se llegará a enfriar. La primera es recordar que hoy 30 de abril, pero del año 2019, nos montaron a los venezolanos, a los que viven dentro y a los que vivimos afuera, una payasada de insurrección militar que no sirvió para nada. Bueno, sí, sirvió para que Leopoldo López saliera libre, sirvió para que Cristo Figuera se lavara la cara después de haber sido director de un ente torturador y a la par, para que se infiltrara aquí y la gente crea que sigue siendo opositor. Sirvió para darnos cuenta que ellos manejaban el asunto como mejor les daba la gana. A ellos me refiero a Leopoldo López y su combo. Sirvió para demostrar que a Juan Guaidó lo manejaba Leopoldo como le daba la gana y por eso lo convirtió en un ánimo, en pena política. Teniendo ese muchacho todas las oportunidades de liderazgo que el autobús le pasó dos veces, tres veces, cuatro veces y él se bajaba. O Leopoldo lo empujaba. Miren ahí, ¿cuál de los dos tiene cara el presidente? Ese 30 de abril sirvió para atornillar más al régimen. Ese 30 de abril sirvió para que Michael Moreno, Vladimir Padrino López y Christopher Figuera, reitero, se burlaran de la comunidad internacional y de los venezolanos. También porque siempre hay un buen pretexto para que el régimen involucre, involucre gente y los metan presos. Y es que definitivamente la historia ha demostrado que con esos tipos, me refiero, con esos militares al estilo Christopher Figuera, Vladimir Padrino López, no solamente no se cuentan, sino que ni un golpe de Estado. Y no son los golpes los que van a salvar el país. No son las insurrecciones militares las que van a salvar el país. Porque una insurrección militar es la que nos ha llevado a este país que es hoy Venezuela. Porque una insurrección militar es la que convirtió a Venezuela en eso lo que la han convertido estos delincuentes que hoy la gobiernan. Donde un tipo de dudoso lugar de nacimiento tiene los riñones de ponerse uniforme, con charreteras y todo. Y no hay un solo alma en la Fuerza Armada que diga, señor, no se ponga eso porque usted es comandante en jefe por la Constitución. No porque tiene formación militar. Pero no hay quien lo diga. Les invito a ver la película Señor Presidente, basada en un libreto de Miguel Ángel Asturias, con el gran actor venezolano que en paz descase en Gustavo Rodríguez, haciendo el papel de presidente. Y esperen una escena donde le dicen al presidente, señor presidente, los militares no están muy contentos. Y él le da dos recetas. Que visiten un prostíbulo y que le den una botella de whisky. A esa clase pertenecen esos militares. Hay otros que están callados. A esos hay que prestarle atención. Voy al segundo tema. Ayer, revelaciones impactantes. Así decía la promoción de la telenovela de Tarek William Saab. Y en el momento en que empezaron a surgir esas revelaciones. Decíamos creer o no creer. Un dilema chexpiriano. Pero después sale Leopoldo López y admite haberse reunido con Samark López. Después Carlos Ocarí también admite haberse reunido con el hombre. Y después escucho uno un audio de Julio Borges. Entonces, a mí se me ocurre aquella trillada expresión. La mujer del César no solamente tiene que ser honesta. Tiene que parecerlo. ¿Por qué te reúnes con un testaferro? No, perdón. Yo no me como el cuento que estabas buscando la libertad de Venezuela reuniéndote con un testaferro. O es que el testaferro tenía en sus manos la posibilidad de elecciones libres. O de un cambio de gobierno. ¿Por qué? ¿Por qué con un testaferro? Es decir, esto pone en duda. Y es por eso que la mayoría del pueblo venezolano aplaude la conducta de la señora María Corina Machado. Yo con esto no estoy diciendo que Leopoldo López sea un extorsionador. O le haya quitado reales a Samar López. O que lo propio haya hecho Carlos Ocarí. O que lo propio haya hecho el señor Borges. Yo no los estoy acusando de nada porque no tengo elementos que me permitan. Si los tuviera, lo diría. Pero ¿por qué reunirse con esa gente? Es que ellos tenían el destino del país en las manos. Pues mira, si era solamente para salvar el país, te reuniste con la persona equivocada, te tomaron la foto y esa raya para quitársela va a costar. Como venezolano que tiene casi 20 años en el exilio porque no puede ejercer su oficio dentro del país por las razones que todos conocemos. Yo esa no me la calo. Pero peor aún, el venezolano de a pie tampoco. Porque el venezolano de a pie va a decir, ¿te das cuenta? Son caimanes del mismo pozo, como lo han venido diciendo. Queridos amigos, ustedes saben qué es lo bueno de esto. Lo malo que se está poniendo. Lo que ha de ser, será. Decía Luis Carlos Galán. Y lo que sea menester, habrá que hacerlo. Y la historia se va a encargar de colocar a cada uno de estos personajes honestos o no, cómplices o no, en el lugar que se merecen. Porque hay un 74% de la población que quiere participar en las elecciones del 28 de julio. Y hay quien incluso interpreta que eso es la posibilidad de buscar un voto castigo. Lo que hay que preguntarse es, ¿van a castigar solo a Nicolás Maduro? Pues el que crea eso está fuera del perol. Y les voy a explicar por qué. Vean el resultado de las elecciones primarias. Ahí está otro voto castigo y el depósito de una confianza. Hay que levantar la alfombra, hay que barrer la porquería. Y que al que se pique, es porque ají come. Y si no, que se tome este y espere que se le enfríe el otro.